¡Qué lindo! ¡Tendrías que aprender a escuchar, escuchar! ¡Tendrías que aprender a escuchar, escuchar! ¡Tendrías que aprender a escuchar, escuchar! ¡Unirte a la voz de las montañas, colores en el viento descubrir! ¡Golores en el viento descubrir! ¡Golores en el viento descubrir! ¡Tendrías que aprender a escuchar, escuchar! ¡Golores en el viento descubrir! 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 ¡Golores en el viento descubrir!